La premisa, la prioridad del metro es la seguridad. Estamos haciendo esto, hacer una nueva línea 1. La línea 1 tiene 20 kilómetros de longitud y va desde Pantitlán hasta observatorio. En esta primera fase, los trabajos se van de Pantitlán hasta alto del agua. ¿En qué consisten estos trabajos? ¿En qué consiste esta nueva línea? Consiste en la sustitución de todos los elementos que usa el metro. Y todos significa 100% de los componentes serán sustituidos, serán nuevos y serán de nuevas tecnologías. Yo creo que es muy importante, yo como estudiante utilizo este medio de transporte todos los días. Y que este sea restaurado también es demasiado, demasiado complejo para que pueda funcionar perfectamente. Y que pueda trasladarme de un lado a otro, pues con más tiempo de anticipación, con más rápido y más eficiente. Comenzar con esta es bastante estratégico y pues espero que pronto sean en las siguientes líneas, que esperen otro restaurador, o sea que también lo restauren o tengan un servicio de apoyo. ¿Qué hemos hecho? Sacamos todos los materiales anteriores, y me refiero a los componentes de vía, que son el riel, la cesta de rodamiento, la barra, todo lo que había hecho en viejo, todo el palazzo que es el material, ese o las piedritas que llevamos con la vía, y todos los cables de los sistemas viejos. Una vez que he hecho eso, revisamos el túnel, el túnel estructuralmente, y ahí un reconocimiento de los ingenieros y los consultores de la época, está en excelentes condiciones, algunas reparaciones menores, algunas filtraciones que hay que sellar, pero fuera de eso, la estructura civil, el túnel, está en el control en áreas de vía. Una vez hecho eso, comenzamos a colocar los nuevos elementos de vía. Esto es, primero el balazo, el balazo nuevo, de mejor dureza, de mejor transmetría. Después, comenzamos a colocar los durmientes, el riel de seguridad, la cesta de rodamiento y la barra guía, que es la parte metálica última, la más elevada, con documenta de energía eléctrica a los frenes de humágenes. En paralelo, de energía sacamos todos los viejos sistemas de alimentación de energía, de sistemas de baja, alta, de comunicaciones, de telefonía, de video, donde lo terminamos, y el pilotaje automático. Hay unos horarios en que sí, ni las mujeres pueden subir bien, entonces yo creo que hace falta un poco más de trenes. Las pocas estaciones que me ha tocado ver de línea rosa, donde veladas, lógicamente, sí les hacía falta, y creo que va bien, ¿no? Nunca hay dinero para todo, pero qué bueno que estén componiendo algunas cosas. El hecho de que tenga la conexión a internet es una maravilla, porque aunque tuvieras tú tu propio crédito, pues no es lo mismo estar subterráneo y tener la señal a no tenerla, ¿no? Esta metro energía es la subestación más grande y más moderna en su tipo que tiene el país. Es la subestación eléctrica más moderna, más grande que existe en el país en su tipo. Entonces, es un gran orgullo que sea el metro el que tenga esta instalación. Y esto fue posible hacerlo en un tiempo récord. En 18 meses se hizo la construcción de la obra civil. La obra civil está garantizada contra cualquier tipo de meteoro físico que se presente, sismo, etcétera, con todos los sistemas de seguridad, contra incendio, detección de humos. Todos los máximos sistemas de seguridad están aquí implantados en esta nueva subestación, además de las tecnologías más modernas en su tipo para la administración, gestión de la energía eléctrica que usa el metro. El tamaño de esta instalación, 240 kVA, sería suficiente para dotar de energía eléctrica a ciudades de población media. Me refiero, tendríamos capacidad para alimentar a todo Villahermosa, todo Celaya, todo Hermosillo, por ejemplo. Una inversión de 4.500 millones de pesos, con el acompañamiento y la ejecución de CFE, y solo, y lo enfatizo, gracias a eso, a que existen dos grandes empresas públicas nacionales, como el metro y la Función Federal, pudo hacerse esta instalación en un tiempo récord. Esto va a soportar un cable radiante, que es básicamente una antena, una antena continua, con la cual vamos a tener la comunicación con los trenes en todo momento, y eso es la base del nuevo sistema de pilotaje automático de la línea 1. Y hay otros aspectos que ya están preparando, que en este punto se están incorporando una gran cantidad de cámaras, miles de cámaras, que van en los andenes y que están monitoreadas, así como bocinas y obviamente pantallas, que son parte de un nuevo sistema central de telecomunicaciones de la línea 1. Y bueno, son aspectos de estación, que ya van a iniciar su instalación, se instalan al final, porque son lo último que se pone, pero que como podemos ver también en los plafones que todavía tenemos abiertos, se llevan las preparaciones y los cableados para hacer toda esta conexión. Sistemas de boceo, sistemas de videovigilancia, sistemas de información al usuario, decirle a bordo del tren, no solo cuál es la siguiente estación, sino decirle cuáles son las correspondencias dentro del metro, decirle las correspondencias de metrobús, de transportes eléctricos, los trolebuses, y eventualmente decirles si hay algún bloqueo en superficie, por alguna marcha, algún inconveniente, para que tomen sus previsiones. Esa misma información en estaciones estará anunciando en qué momento llega el siguiente y el siguiente tren, también para que estemos alertas, que el ingreso y salida de usuarios sea más rápido, más seguro y más cómodo para todos. La Línea 1 ha llegado a alcanzar, a realizar más de los 150 mil pasajeros en un día a día. Con esto estamos seguros que va a haber una atracción de viajes, porque va a ser una línea muy segura, muy confiable, muy rápida, con los mejores sistemas y con unos trenes además espectaculares, muy confortables. Ya los trenes no están separados en vagones, tienen un pasillo continuo, que es mucho más grato para los pasajeros, pero además también mucho más confortable, tienen el sistema de ventilación más integrado y circula mejor en la edad. Urge, urge que lo inauguren, que tenga un mejor servicio, mejor rapidez, más limpieza sobre todo, y seguridad. Pues mientras sea mejor tecnología, yo espero que a todos nos vaya muy bien con el transporte. Estamos en el centro de control de energía de lo que es el proyecto Petroenergía. Desde aquí se controla la distribución de energía a las líneas 1, 2 y 3. Aquí esquemáticamente les quiero mostrar lo que vamos a ver en campo. En este punto tenemos la alimentación de las dos grandes subestaciones de la CEP en Jamaica y kilómetro cero. Son dos subestaciones que se alimentan a su vez de dos puntos diferentes de generación en tu país. Jamaica se alimenta de la parte de generación del sureste y kilómetro cero de la parte de alimentación del noroeste. Esto por qué es para tener una doble redundancia en caso de que caiga alguno de estos subestaciones entra en automático la subestación de Jamaica o viceversa. Es más eficiente que sean más vagones, más trenes, más suficiente. Un poco más de seguridad. Pues todavía sentimos muchísima presión, muchísima responsabilidad. Vamos a empezar a hacer una secuencia de pruebas que es muy intenso. Lleva semanas, lleva muchísima documentación. Hay grupos de trabajo completos verificando absolutamente cada aspecto desde las dimensiones, la geometría, el espacio entre los cables y la vía. Todo eso se controla, todo eso se diseña y luego se controla hasta el funcionamiento. Después vamos a probar el funcionamiento de todos los sistemas juntos. Estamos concluyendo la fase de obra y el mes de marzo veremos circular los primeros trenes en su fase de prueba. He estado mucho. Ok. Sí, porque ya tardó. Sí, a veces no hay camiones y es muy molesto. Antes como 15 minutos, ahorita hora, hora y media, le hago. Que lo agilicen y que ya lo abran. Y que sí sea seguro más que nada para el área de mujeres. Cambiamos todos los sistemas, todo el balazo, todos los pendientes, todos los rieles, toda la energía eléctrica, toda la telecomía, toda la señalización y juntamos con un sistema de control de trenes que está a la altura de los metros de París, de Londres, de Nueva York, de los mejores sistemas de metros del mundo. Eso es lo que estamos haciendo. Y el beneficio directo para ellos va a ser no va a haber interrupciones del servicio, va a haber menos tiempo de espera en estaciones, va a haber viajes más rápidos y más confortables. En la administración de la doctora Claudia Sheinbaum ha indicado desde el principio que lo necesario para el metro es una modernización, rehabilitación y actualización tecnológica de sus sistemas. Esto es nuestra deña. Una inversión de 4.500 millones de pesos ligada a la transformación de la nueva línea 1 37.000 millones de pesos, nuevo centro de control. Entonces, ahí es donde está puesto el énfasis de esta administración. Una movilidad sustentable, eficiente y sobre todo segura. Es impresionante la cantidad de gente que se transporta en este medio y les puedo asegurar que yo creo que la mayor parte de la población que utiliza este servicio les ha ayudado a poder realizar sus trabajos, no sé, buscar amigos, encontrar nuevos sitios de turismo, cosas así. Es muy importante, sí, pues mucha parte de los que vivimos en la ciudad o en los alrededores del Estado de México. Usamos este medio como apoyo para nuestras vidas, para poder continuar con nuestros estudios, continuar con nuestros trabajos, buscar familias, conocer nuevas personas, entre otras cosas. Ya, la propusión urgena. Pues nada más, solo así que sigan chambeando duro.